Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo os lo diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la fiesta del mariachi! Un aplauso mejor a mariachi Juvenil Primera Clase, ¡claro que sí! No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Porque de mis amores ya no me van a comer Porque no estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho como para siempre Ahora sí, muy, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, están aburridos ¿Están como aburridos? Vamos, Sarita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Te saluda, este es tu María Chifurín, mi primera clase Esperando que esta celebrante que te la brinda con todo el amor del mundo Que tus padres sean totalmente de tu agrado y de todos ustedes Bueno, vamos a iniciar, eso Muy bonito Con esta brinda A ver A vivir de tuyo A vivir de tuyo A vivir de imparizada A vivir de tuyo Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año de mí Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y que nos pamita Y que Dios te bendiga Que los pasito Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Pide mi mar, que nada en la vida le mandará Que nos cumpla feliz, feliz, que estamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, feliz, que estamos todos en esta reunión Si se sabe, llegamos aquí, con cualquier extraño Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que nunca muchos más En la frente cuide, que te pide bastante Porque yo de mi parte, también te daré Mil felicitaciones, que nunca muchos más Y la próxima, que se abrazarita, sí señor Buenas Sarita, vamos a iniciar con esta linda canción De parte de tu papi, que eres Yo creo que a todos los hombres Nos sabemos ser lo mismo Que en un pueblo va a ser el padre Quisiera tener un niño Luego le encendrase una linda, una linda hermosa flor Y después la quiero cantar, que se cambia de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita ¿Cuánto la voy a querer? Mi niña bonita, ay mi niña Bonita Bonita Fuerte el aplauso y que sea pasada Sí señor Continuamos Con algo para que pases a apagar las velitas Si pierdas tus deseos Con esta canción Será tal vez tu día más deseado Y una ilusión, el sueño más amado Me sentirás una mujer y ahora eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Me dejarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir Y una vida y dos de las palmas arriba Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Y el aplauso que sea para nuestra canción Que nos escucha, es así Bueno, vamos a ver un pequeño Para que para mí Que a veces se merece Que va a la clase Eso es Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Te quiero contar Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que no pueda quedar Y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso que sea para ella Y el aporte, eso sí Bueno, continuamos de canciones Muy bonitas Son a ti Con mucho amor y cariño Porque tu familia Te pide el corazón Que por favor No crezcas más Y pensar que te encargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Mi mirada y mi cerebro Hermosa Que ya están perdidos Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Lo que no merecí Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y el aplauso Lo que sea para ella Que mira que se escuche Bien fuerte Eso sí Yo te esperaba Y veía mi cuerpo Precer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fue la luna Llena y el aire Perfil Contigo dentro Jamás fui una feliz Moría por sentir Dos viernesitas tranquiles Padelando en la oscuridad De un invierno Soñar no cuesta Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más Que en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando así El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo En un avance Lo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo Lo miraba Mientras Ya te amaba Fuertes de aplauso Para ellas dos Que se escuchen Muy regalos Que sí Bueno No sé si nuestra quinceañera Quisiera decir Algunas palabras Bueno Los papitas El papito La mamita Bueno Está bien No siendo más Continuamos Llevar bonitas canciones Vamos con esto Para que el papito Me revique a bailar Los demás Los vamos a animar Con las palmas arriba Palma 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 Mi bebé Feliz en el mundo Señal de ver Tumbre tu mente Mi bebé Es un aurel En tu frente Con el oro Y las barras De limar Se me metió un recuerdo Que he dado La limancia Que el niño pasó Que se lo iremos Este día Tan dichoso Tu familia María Chis Y yo Me acompaña Con los balmas Bien fuerte Palma 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 Llevar Salida Admirad tu lindas, oto sea el árbol de mío, pero no te digo, ay, sérita. Te admirad que no me quedas, ver que menos me siente tu ligo, ay, sérita. Tesarita, serenita, serenita Sin lo juro y que le llevo Bueno, ahora el papá le va a hacer el favor Y le va a seguir el paso al mariachi Cuando en primera clase Si le aprende el paso al mariachi Le sale totalmente gratis la serenata ¿Listo? Pero los demás me la acompañan con las almitas ¡Chap! 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 ¡Y se! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya, yo mejor para eso ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! El padre de perro ¡Quiero ver el lado! ¡Quiero ver el bajado! ¡Quiero que le empujá! ¡Pujá! 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 ¡El malo del perro! ¡Quiero que le empujá! ¡Pujá! 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 Bueno, Sarita, por favor Me vamos a acompañar con cuatro amigas más Hombre, más o tía, todo lo que quieras Cuatro amigas, cuatro amigas Listo, cuatro amigas Y mientras tanto los demás Anchen la copita Y van a decir ¡Saludita para todos los envidiosos! Y esa copa la levanta y esa lucita Para todos los envidiosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso Contento el sol Y esa copa la levanta y esa lucita Bueno Van a escoger ustedes al mariachi que más le gusta Listo Y lo van a agarrar de la cintura Rápidamente, por favor Falta una, falta una Falta una, falta una ¿Quién? Pero ya ¿Tú? ¿Sí? Vale, güey Van a escoger entonces al mariachi que más le gusta Rápidamente Y lo van a agarrar de la cintura ¿Va? Listo Cualquiera, cualquiera, cualquiera Listo En la guardia de atrás Lo van a agarrar de la cintura Por favor Eso Sarita Al frente Y vamos A bailar Es grise Una regla Se prendió la pieza Está en el chavo Y vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita con el mariachi Y dice Y dice Un, dos, tres, mariachi Mi noche Te meto y me desentro Y mi sueño se calemple Y te digo ¿Qué? 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 Nijuno Todos muy felitos Mentiras Te vamos a regalar El mejor mariachi de todos El mariachito de ese Tu mariachi Venir Primera clase Para que te acuerdes todos los días de este hermoso día Bueno Oiga Y todo Todo como todo Tiene su final Hasta acá Llegamos nosotros De verdad Mil y mil gracias Por la invitación que Dios los bendiga a todos y por favor que sea la rumba chao chao recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato PUNCH gracias por ver la música la música la música Gracias.